Música Compañeros muy buenos días, desde que se construyó la institución educativa Gabriel Correa Vélez del municipio de Caracolí hace cerca de 50 años no ha podido ser intervenida porque le faltan las escrituras que acreditan la propiedad del terreno por lo tanto cerca de 600 estudiantes que tiene actualmente la institución viven en hacinamiento Los 600 alumnos de la institución educativa Gabriel Correa Vélez de Caracolí no cuentan con suficientes aulas para el desarrollo de sus clases ante la falta de espacios cualquier lugar, un kiosco o hasta un viejo comedor se convierte en salón de clase No es como muy bueno para uno aprender fácil porque la incomodidad lo afecta bastante a uno sería mejor si pudiéramos construir salones para que todos tengamos una mejor aula y podamos estudiar de una mejor manera Sin embargo, no se pueden desarrollar proyectos de ampliación porque la institución no cuenta con escrituras pues el lote en el que fue construida hace cerca de 50 años es de propiedad de una empresa Ha sido un obstáculo para que ampliemos la planta física o para que hagamos mejoras en la infraestructura o hagamos otro tipo de proyectos que beneficien la educación y generen calidad Y lo que se le pide es a la empresa de ATEL que por favor pese a este lote de terrenos para poder ceder a la educación de los niños de Caracolí Las pretensiones por parte de la empresa superan los 200 millones de pesos o en su defecto que el terreno sea permutado por otro de similares características Mientras se llega a un acuerdo entre las partes, los estudiantes seguirán haciendo del comedor su sitio de aprendizaje La Secretaría de Educación espera cuanto antes solucionar este inconveniente para poder construir cuatro aulas más y la cubierta de la placa polideportiva Esta es la información desde el municipio de Caracolí en el Magdalena Medio Benjamín Pelayo, Tele Antioquia Noticias Gracias por ver el video